Gracias a la restitución de derechos al pueblo viejano, hoy disfrutan un total de 11 nuevas calles adoquinadas entre los barrios Viches y Rodríguez, Colonia Teodoroquín y Laurilio Carrasco, gracias al trabajo constante de la Municipalidad Sandinista, que cuenta con el apoyo del gobierno revolucionario. Un nuevo cambio que viene a mejorar toda la infraestructura, incluyendo, le da más valor a la casa. Antes era más su, más, que era la calle, entraba en los carros casi. Que nuestros hijos, nuestros nietos, vean el fruto de la labor de este gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. De esta manera, la calidad de vida en estos barrios ha dado un giro positivo importante, ya que desaparecerá el triste recuerdo de calles polvorientas o lodosas, que fueron motivo de preocupación constante de estas familias en gara de una mejor salud y bienestar. La restitución de derechos a las familias viejanas del casco urbano es un proceso permanente que también abarca las áreas rurales en materia de salud y educación en este histórico municipio, el segundo más extenso de Nicaragua. Un proyecto del pueblo para el pueblo, para que tengan mejores condiciones de acceso y realmente para que exista otra vía de acceso de salida a la carretera. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.